Muchísimas personas me han preguntado qué onda con el hígado graso y si de verdad nuestra suplementación epigenética es capaz de llegar a tantos lados. Y aquí quiero enseñarte y quiero que veas esto. Estos son los resultados de un fibroscan de una persona con diagnóstico de cirrosis. Y aquí puedes ver, está en 6.1. Ahora, fíjate el resultado. Ahora quiero que veas esto 4.3. Esto es después de siete meses de utilizar nuestra tecnología epigenética que ya te he contado en otros reels. Siete meses. ¿Por qué? Porque no existen los productos milagro. No puedes pretender que después de tener una enfermedad que te ha llevado años y tal vez décadas llegar ahí, que con un mes o dos meses todo mágicamente se borre. Nuestra tecnología actúa a nivel celular y se va a la raíz. Pero claro, para eso necesitas ser constante, tomarte tu salud en serio. ¿Que no se curó? Por supuesto que no. Pero después de tener un diagnóstico de cirrosis, que ya está a un paso del cáncer, pudo esta persona ver una regresión hacia hígado graso, que es esto 4.3. Y el hígado graso, tú sabes que tiene muchos mejores resultados con una dieta sana, con ejercicio y con otros cuidados epigenéticos. Así que si tú estás buscando cómo mejorar tu salud, guarda este mensaje, coméntame, quiero información. Es más, puedes contactarme a través del enlace que te dejo en mi perfil para que yo te platique más.